En primer lugar, queremos que cada uno tiene la posibilidad de ser parte de tu grupo pequeño. Entonces, vos decís, bueno, pero yo puedo realizar un grupo pequeño. Queremos que cada uno pueda enfocarse y realizar en un futuro grupo pequeño. Que vos tomes el desafío del Señor de estudiar la palabra, de prepararte y de llevar adelante un grupo pequeño. En tu casa, en la iglesia, en un barrio, donde vos tengas deseo de comenzar, queremos que lo hagas. Por eso es necesario pasar por algunas etapas. Y yo voy a compartir una, que es la primera, que es la de integrar. ¿Qué hace la persona que tiene el deseo de tener un grupo pequeño o llevar adelante un grupo pequeño? Bueno, tiene la tarea de integrar personas. ¿Entienden? Entonces, cada uno somos responsables de poder ganar personas para Cristo. Lo que el Señor nos encomendó. Entonces, yo debo poner mi fuerza, mi voluntad, mis ganas de poder ganar personas nuevas. Así que, un trabajo hermosísimo. Como no, hablamos de ayer, ¿no? No se paga nada de ganar un alma. Y prepararla, disimularla y dar la fe de Cristo. Enseñarle los principios básicos de la fe. Creo que eso es impagable. Bueno, tenemos que ganar personas nuevas. También, creo que tenemos la posibilidad de integrar a otros cristianos que no van a ningún grupo. Vimos que en la iglesia hay tanta variedad de personas que nos pasamos a conocer a todas. Pero algunos tienen más relaciones que otros, ¿no? O sea, se relacionan mejor. Entonces, acá hay personas que yo conozco o que no están relacionados muy bien, entonces no las puedo quitar en el grupo bien porque no, no tengo relación. Pero si vos tenés una mejor relación, podés integrarla a un grupo pequeño. Importantísimo, creo, en esta área también poder recibirlos con gran afecto a cada persona que viene a la iglesia. Y hablábamos ayer con unos hermanos, que usted no sé si yo me lo voy a contar, pero hay gente que viene a la iglesia que se sienta en el culto, siempre lo va a decir, y se va. Nadie sabe cómo se llama, dónde vive, ¿no? Viene a la iglesia, pero no sabemos quién son, ¿viste? Entonces, no, no debería pasar eso. Cada uno de los dueños está despierto. Yo le decía a estos hermanos, si viene alguien ahí que viene, nos paramos la puerta y nos saludamos, ¿viste? Che, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Viste? ¿Qué es si te hace esto? Bueno, en un momento, esa persona, si la paramos, hablamos con él, seguramente va a hacerse la relación y quizás puede ser un grupo pequeño. Y da resultado, ¿no? Hoy mucha gente que está un grupo pequeño, que está muy muy bien, se acercó y le dijo, hola, ¿qué tal? La persona se iba, venía y se iba, venía y se iba, venía y se iba un año y medio. Y hoy está. Entonces, da resultado. Por eso, no, a todos nos vamos a pagar a nosotros. Nosotros tenemos una virtud, cuando el pastor siempre se va a la puerta y trata de agarrar, a todos. Pero necesitamos que todos estamos de trabajo, ¿me entiendes? Poder recibir a todos con aspecto. Creo que es importante en esa integración, esa es la palabra, acá nos estábamos de una forma práctica, ¿no? hermosos los tiempos de un grupo pequeño. Conversar, charlar, preguntar y poder así sacar las dudas de estos creyentes que están allí, ¿no? Hay que ser en amistad también ahí, es bueno. Y hoy me ha llegado a contar con el hermano que bueno sería hacer amistad con otros grupos, porque con ese es uno que tiene relaciones con las personas que están en grupos pequeños, pero no conoce a otros grupos pequeños que uno sería juntarse. Bueno, tengo que comentar la amistad, ¿no? Y por suma de suma importancia, tenemos que velar por las vidas de estas personas. Sé que es difícil, porque a veces uno mismo no puede cuidarse a sí mismo, ¿no? Es así, ¿no? Si no me puedo cuidar a mí, ¿cómo voy a cuidar a los otros? Bueno, vos pensás cuidándote a vos primero, ¿no? Y después tratar de cuidar a los otros, que es bastante mucha bendición para su vida. Entonces, en este ABC, rápido, me tocó hablar de integrar. Así que bueno, les dejo este punto, el segundo punto, que lo doy a mi cuarto, ¿no? Muy bien. Entonces, queríamos... Hola, hola. Hola, hola. ¿Alguien qué? Bien. Entonces, decíamos de lo importante de poder, durante este año, es darle que le podamos dar fuerza, que podamos seguir dándole fuerza al trabajo personal, al discipulado, ¿no? Que es lo que nos va a permitir poder seguir ganando nuevas personas para Cristo, consolidando sus vidas, ¿no? Y que la obra del Señor siga avanzando donde estamos, y se pueda extender a otros lugares. Para eso necesitamos ser belleza personal, ¿no? Que las personas puedan ser ministradas personalmente, pastoreadas, cuidadas, alimentadas. Entonces, tenés que recordar esto, el ABC de nuestro Ministerio de Grupos Pequeños, A, integrar, B, consolidar. No se trata solo de tener una reunión, ¿sí? Que es bueno, que es parte de lo que queremos lograr, porque eso nos puede generar comunión, pero también es importante que tenemos que apuntar a consolidar la vida de los hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la palabra, ¿sí? Tenemos que comunicar la palabra, y eso es importantísimo. Lo podemos hacer desde el tiempo que tenemos en el grupo pequeño, pero también quisiera fomentar que cada grupo pequeño pueda, desde su encargado, pueda velar por la vida de los otros integrantes del grupo pequeño. Entonces, el encargado pueda dividir la tarea, entonces, también se pueda, desde el grupo pequeño, tener lo que nosotros conocemos como los discipulados personales. Entonces, ahí podemos, el encargado puede velar por la vida de dos personas, ¿sí? Y pedirle a esas personas que puedan velar por la vida de otras dos personas. Entonces, de esa manera también podemos, sobre todo a los más nuevos, enseñarles los cursos de discipulado personal, con los temas básicos de la vida cristiana. También poder, por ahí, para los que están más avanzados, si tienen algunas dudas, tener algunos estudios puntuales, ¿no? De cosas que por ahí el cristiano esté necesitando escuchar y aprender de la palabra de Dios. Y también, es importante, también tener esos tiempos de aconsejamiento, ¿no? Entonces, es bueno que pueda, entonces, del grupo grande que es el culto, los hermanos podamos participar en un grupo pequeño, donde podamos generar vínculos y amistad, donde vamos a ser integrados, pero también la visión que tenemos que tener es que tienen que ser tiempos de consolidar, ¿eh? Porque eso es importantísimo para la vida cristiana. Están bien alimentados de la palabra de Dios, para que nuestra vida pueda florecer, seguir creciendo, y seguir dando frutos para Dios. Esto no es de algunos, sino que tenemos que todos, ¿sí? Estar también consolidando y nutriando nuestra vida para que nuestra vida sea fuerte en Dios y pueda tener un alcance tremendo en otras vidas de personas, ¿sí? Entonces, eso queremos pensar. También queremos animar a los encargados de grupos pequeños, a que tengan un aprendiz, a que puedan, cada grupo pequeño que hoy hay, el encargado pueda ver otra, pueda tener sus discípulos, pero también pueda tener a alguien que esa persona que usted viera como un aprendiz, como un futuro líder de otro grupo pequeño, ¿sí? Entonces, integrar, consolidar, A, B, C, nos va a dar el gasco. ¿Y vamos? Muy bien. Toca el punto número 3, pero algo importante que estuve viendo ayer. ¿Se acuerdan que cuando me tocó compartirlo y decían, ¿cómo te hace tener una lista de distintas cosas que hacen? Y tengo que enfocarnos a veces en algo en lo que es la prioridad. Y muchas veces pensamos, ¿por qué no estoy en un grupo pequeño? ¿Por qué no me mentí? No estoy adentro de un grupo pequeño. Porque a veces no lo veo como algo prioridad para mi vida. Entonces, si en un grupo pequeño vas a hacer una prioridad. Es decir, yo voy a estar en un grupo, y ahí voy a crecer, y voy a ayudar a crecer a personas, y voy a tener un tiempo para tener un grupo pequeño. El tercer punto, que nos toca hablar, pensar, no es lo mismo tener una iglesia pero no nos podemos quedar ahí. Una de las visiones que tiene entre el grupo pequeño, que es para este año un gran desafío, es la multiplicación. Durante un valio tiempo veníamos hablando que el grupo pequeño que es con soledad, vamos a juntar, y estar ahí, y ya es un momento que nos conocemos la cara entre todos, somos todos los mismos, siempre. Bueno, el desafío para este año también es poder multiplicar el grupo pequeño. Es decir, que el grupo pequeño se multiplique. Llegar a una cantidad de 10, 12 personas, con la visión, acá tenemos que crecer, tenemos que multiplicar. Se iba a ser otro grupo, quizás con los mismos de ahí van a ir el grupo con nuestros familiares, y empezamos a multiplicar. Y así comenzar a crecer, a través de los grupos pequeños. Vamos a ir creciendo, la iglesia se va expandiendo, pero ¿cómo lo queremos hacer? A través del grupo pequeño. La multiplicación este año tiene que estar grabada dentro de cada persona es que va a comenzar el grupo pequeño. Cuando comenzamos el grupo pequeño, tenemos tres puntos. Acuérdense, primero, ¿vale? Integrar. ¿El segundo? Consolidar. Yo estoy ahí, tengo que integrar mis familias, tengo que integrar hermanos que están en la iglesia que nos van a ir muy 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 pequeños, tengo que tratar de invitarnos. Ojo, yo vivo en un minuto que vive en Caracuachay y va a ser un niño difícil, pero sí tengo que tratar de ver la cercanía que tengo ahí. Después, y el tercer punto va de ese. Entonces, cuando entro en el grupo pequeño, voy a integrar, vamos a consolidar y nos vamos a multiplicar. Ese, tenemos que multiplicarnos, tenemos que crecer. Tienen que nacer un nuevo aprendiz, otra persona, un nuevo varón, o una mujer, un grupo de mujeres para seguir adelante con el grupo y lo otro y lo otro seguir creciendo, ganando personas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, en algo que muchas veces lo he aprendido estando acá, en un ejemplo, como en otras iglesias, ¿no? Venían, venían, se bañaban, se pasaban, así, espectacular. Así que, vamos a hacer algo para ver cómo lo podemos ir multiplicando, pero vamos a tener tiempo para hablar de Dios. Y vamos a pedir a él, cada uno de ellos es un grupo pequeño. ¿No? Un grupo que no necesita como distanciar. La banjada de la juventud, la creciencia. Bueno, vamos a hacer algo visible, ¿cómo podemos crecer? Algo que muchos quizás no conocen, pero queremos ver, cómo poder cambiar a más personas a través del grupo pequeño de la superproducción. Ellos van a agarrar ellos dos, Axel, y... No, de ahí Axel. De ahí Axel. Van a ir, y van a ir, y van a buscar a uno de ustedes. Ahí, van a buscar a Seba, otra vez. Van a buscar a Seba, una otra vez. Que trae ellos, después van a venir acá, y los dos van a buscar. Y él va a ir a buscar uno, que vas a dejar acá, y vas a buscar otro. Pero el que vos trae, no se puede, se puede acá. ¿Listo? Tenemos dos terminos. ¿Sí, no? No, sí. No. Esto es otro equipo. Yaco. Ya. Lo vas a jugar. No, si llega eso, no, no. Lo vas a jugar. La. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Seg determina, sí. ¡Gracias! 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 ¡Joder! No, silencio. Si uno... Aquello que pueden ver allá, nos da la misma gente. Acá. Acá hay más. ¿No? Los otros están apartados, dicen que vinieron a los apartados. No, no. No, no. La idea de que uno es pequeño, dicen ellos. Si uno hace la tarea, el líder ganando solamente a uno, uno va a ganar solamente a uno. Pero si todos trabajamos de ganar, de reproducir, se va a dar más gente. Pero la gente se tiene que dividir después. Ahí es donde está, con soledad y dividir. La idea es de crecer a través de los grupos pequeños. Y cada niño, pero no es que yo asisto en un grupo pequeño, ah, no llevo a nadie, no entran... No, yo puedo llegar a un invitado, tengo que crecer. Y todos, llevamos gente al grupo pequeño y le tenemos que ganar sin grupos pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!